Así como si nada, como si todo bien y me dice, vamos a ser sus vecinos. Bueno, te lo habrá dicho así como si fuese una ironía. ¿Qué ironía, Paul? Me lo dijo en serio. ¿Qué ironía? Ojalá. Emilio, de verdad no entiendo qué es lo que te tiene tan mal. ¿Estás cargando? No, no te estoy cargando, pero que estés preocupado porque esa bestia sea... ¡El presidente, la empresa! A ver si entendés. ¡Perdón, el presidente! ¡Despertate, Paul! ¡Presidente! Emilio, ¿cuánto puede durar ese tipo en la empresa? Y no sé cuánto puede durar, pero Mercedes lo quiso así. Bueno, Mercedes, esta cenila hace cualquier cosa. No sé, pero no sé lo que es para mí un tipo de mi nivel. Tienes que someterme a esa bestia. Tienes que someterme a las órdenes de una bestia, un vendedor de rabanitos. ¡Ede décimo! ¡Someterte! No te sometes a nada ni a nadie. ¿Ah, no? No, ese tipo no es tu enemigo. En la primera reunión de directorio lo aplastás como si fuese una cucaracha. Claro, que bien. ¿Y mientras tanto de qué me disfrazo? Decime de qué hago, mientras tanto. ¿Eh? No sé. ¡Lo quiero matar! ¿Qué hago? Bueno, justamente lo que no tenés que mostrar es eso, que lo querés matar. ¡Nadie! No. ¿Y cómo hago? No, no, no. ¿Vos tenés que...? ¿Sabés qué? Actuá. ¿Qué? Sí. Armáte una estrategia. Y la seguís al pie de la letra. Hazle un amigo. ¿Un amigo? Él te va a jugar un amigo, Tito. ¿Qué tal es, chabón? ¿Cómo? ¿El chabón este? Se cree que vos sos pancomido, papá. O sea, te vas a... ¿Viste? Como los chingolos que te comen así. Chorlito, Gil. Chorlito. Eh, me va a explicar. A mí tengo una pajarrera en el patio de mi casa. Chingolo, eh. Pero son los chorlitos los que comen la pajarrera. ¡Chorlito! ¡Señores, la pueden terminar! Son dos chorritos ustedes, señores. Te estamos hablando de otra cosa. Acá vinimos para cuidarlo. Atito. ¿O no? Señor, porque este chabón en la primera de cambio lo va a hacer mierda. Claro. Y vas a caer como un chorlito. Chingolo. ¡Basta, señores! ¡Señores, basta! Mira, Cacho. Yo no estoy acostumbrado a confiar de la gente, ¿viste? Perdón. No, perdóname vos, Samitito. Si no te has acostumbrado, te vas a tener que acostumbrar, hermano. Practiquemos. No, no, no. Sí, sí, practiquemos, ensayemos, dale. No, no, no. No, no, vos sabés que yo detesto. Pero no, no, no. No acto nunca en mi vida, siempre lo detesté. Hacemos así. Viste, vos sos un canchero, siempre estoy asentado. No te van a creer con eso, no es mi onda. Escucha. Yo hago de él, vos hacés de vos. No da, en serio. Sí, da. No da. Sí. No sé, es un día hermoso, te lo encontrás en la calle. Dale, dale, dale. No me encanta, me encanta. Pará. Soy re tímido. Pará. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué dice? Es patético lo que está haciendo. Dale. Decirle eso que tú ganas plata porque es horrible lo que estás haciendo. No sé. Puede ser, dale, dale, enganchate, dale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Pasaste por la verdulería? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Tito? Bueno, háblale del tiempo. Bueno, bueno, está bien, pará. No es fácil para mí. Bueno, es un día hermoso. Hola, Tito. Qué lindo día, ¿no? Qué lindo día, sorrible. Qué lindo día es raza. No, no, se habla del tiempo. Qué día espectacular, ¿eh? Por favor, el golf. No, el golf, no. Emilio, por favor, este tipo nunca pisó un green. ¿Qué está? Dice, no sabe ni lo que es. Un pato, un drive. No tiene ni idea. No, no, no. Bueno, ok, ok, ok. Bueno, pará. ¿Qué tal, Tito? Esa. Buenísimo. Háblale de la empresa, de su casa nueva. Está, está, está. Igual estás bien, estás bien. Dice la onda. ¿Qué tal, Tito? Relájate, relájate un poco. Tito, ¿qué tal? Buenísimo. ¿Qué? ¿Todo bien, eh? ¿Qué hacemos? Bien. ¿Pero qué decís? ¿Cómo que no? Pero ves que te desubicás. ¿Cómo voy a invitar a Roldán a casa? ¿Y qué, Chichita? ¿Con quién te pensás que Chichita con esos grasas se mata? Tenés razón, tenés razón. Bueno, no sé, pero de alguna manera lo tenés que invitar a comer un asado. ¿Con los asados qué haces vos, Emilio? A todo que no. Señor, usted le dice a todo que no. El tipo viene, lo invita a comer un asado, usted le dice no, señor. A mí el chorizo me patea el hígado, no puedo. Lo invita a tomar un café y usted le dice no, señor. A mí la cafeína me mantiene desvelado. Que el tipo se dé cuenta que no te puede entrar fácil. ¿Entendés? No, parás un poco, cacho. ¿Por qué? Pará, lo está haciendo perseguir a ti. ¿Qué dices, señor? Yo estoy tratando de defenderlo, nada más. Pero si le pones no maneja desde la mañana. Pero señor, se tiene que cuidar. ¿Usted no lo conoce? ¿Usted no lo conoce? ¿No sabe que es un corazón blando? Que este uriarte, donde puedas, te la pone. Floca con la pavada, cacho. No es ninguna pavada, ¿sabe qué pasa? Yo a vos te conozco. ¿Qué? Vos lo que tenés un corazón enorme, eso de parte a vos te mata. No, en serio, Tito. ¿Qué queremos? Yo les agradezco, muchachos, la preocupación de ustedes. Muchas gracias. Che, ¿el qué baño acá? ¿Dónde está? ¿A cuál quieres ir? Y al que esté a menos de un kilómetro. Para agarrar el pasillo que está ahí. Tenés cinco puertas, no sé si la tercera. ¿La cuerdas? Sí, abrí alguna. Debe ser algún baño. Porque Marta me hizo una composta que me la comí en ayuno esta mañana. Y está pateando ahí. Voy a tirar un topito al remolino y vengo para acá. Anda, Jorge, anda. ¿Sabés qué pasa, cacho? Ahí parece un garrón. Tenés que vivir, no sé, ¿viste? Con estrategia, ¿viste? Con miedo, no sé, ¿y con qué? Tito, vos entraste en el mundo del hogarca. Y si no tenés estrategia, fuiste. Es verdad. Lamentable, pero es verdad. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, señora. Siéntense, siéntense. Bueno, gracias. ¿Por qué están levantadas tan temprano? No, nosotras todos los días nos levantamos bien tempranitos, sí. ¿No están muertas de calor? Bueno, están en invierno, ¿viste? Estás en invierno, ¿viste? No, y te da olor. Vayan, ¿por qué no se cambian, se ponen un batoncito? No, no, no. Déjese de hinchar, Amanda. Libere esas carnes, libere el cuerpo. No. Vamos, vía, saquese el sombrero que así sale el pensamiento. ¿Podemos? Claro que sí. Bueno. Aparte, eche ese agüita que apague el fuego. Permisito. Chaucito, ¿está anulada? Hola. ¡Oh! Llegaste. Gracias, Jolly. ¿Cómo te fue? En el mercado, la verdad, joya, pero con los pibes, ¿viste? Más o menos. ¿Por qué? Y ahí tenemos problemas. ¿No podés ir a darles una manita a los chicos? No. ¿Y por qué no podés? Porque el contrato... El contrato dice que no, no puedo. El contrato ese me tiene podrida, Tito. ¿Me lo podés traer para leerlo? ¿Ahora qué no querés el contrato? Porque hay gato encerrado seguro, hay algo y me quiero enterar. Tráeme el contrato, haz el favor. Tengo poemas de amor y rosas, y cosas maravillosas, que te puedo regalar, te regalar, te he encontrado el contrato al dedo de la verdad, te cállate el ruido. ¡Anda con los chicos de la habitación! ¡Y tita, te he encontrado el contrato, te he encontrado el contrato! ¡Anda con la habitación con los chicos, no deja de hacer ruido acá, que estoy tratando de leer el contrato, que me cuesta entenderlo! ¡Esto no es ruido de música, ¿cómo no voy a discutir? Bueno, basta, a la habitación. ¡Ey, ey, 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 chicos, vamos! ¡Vayan, vayan, vayan! ¡Vamos, que sale! ¡Va! ¡Tengo poemas de amor y rosas! ¿Qué pasa? ¡No se trata el sábio! Debe estar meando en alguna habitación para marcar el territorio. ¡No está! ¡Pero se esconde a veces debajo de la cama! ¡Vamos, gana! ¡No, cuando termine de leer, vamos! ¡Vamos! ¡Anda a la terraza! ¡Anda a la terraza, carajo! Gracias, tengo, gracias, ¿eh? Gracias por hacer lo que te pedí. Esa parte, yo. ¡Pido, maestro, eh! ¡Amanda! 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 ¿Señorita? No me digas, sí, dígame, mande. ¿Mande, señorita? Dígame una cosa, Amanda. ¿Hay chofer en esta casa? Sí, por supuesto, sí. ¿Y estará ocupado ese buen hombre? No, no, está a su entera disposición. ¿Usted lo necesita? Ya lo quiero, me quiero ir de compras porque necesito de renovar mi guardazapate. Bueno, ya se lo llamo, ¿eh? Tía, sos rápida, y la verdad que si yo no te conocí ese por Laisa, para mí siempre fuiste rica, te digo. Das una imagen así como... Es que se lo llevan la sangre. ¿Querés decir una cosa? Este año es mi año. Tarzancito, ¿dónde estás? Tarzán, mira que no conozco esto. Tarzán, que tengo que leer el contrato. Tarzán. Ya. Tito. El perro se perdió. Tarzán. Tarzán. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo acá, papá? Ah, sinvergüenza. Qué cosa más linda, encontré una amiguita, se la va a poner. Qué lindo. Violet. ¿Hola? Violet. ¿Hola? ¿Está buscando una pelita blanca, tipo un componcito? Sí, está limpia. Ay, Echa. Espíritu, ¿qué haces? Estaba haciendo amistad con Tarzán. Ay, fuera, perro, fuera. Bueno, 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 es un perro nomás. Estaban gozando, se estaban oliendo, los perros se huelen. No, es que Violet es muy delicada, no la dejamos que se junte con cualquiera, ¿no es cierto, mi chiquita? Sí, chiquita. Y así de aburrida está. Déjela que se junte, si es solo para gozar. Va. ¿Cómo le va? ¿Jugarte? ¿Qué dices? ¿Jugarte? Uriarte, Uriarte. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, bien. Qué gusto verlo, qué gusto verlo. Ah, bueno. ¿Y cómo pasó la primera noche en la nueva casa? Bien, macanudo, todo bien. Ah, buenísimo. Me alegro mucho, de verdad, me alegro mucho, de verdad. Bueno. ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿No fue a la empresa hoy? No. ¿Hizo la rata? ¿Hizo la rata? Ah, lo que pasa es que la... ¿Cómo es la Cecilia? Me dio unos días, así, ¿cómo se llama eso? Eh, licencia. Ahí vamos. Una licencia, muy bien. Y para acomodar un poco la casa, ¿no? Muy bien. Y ambientarse, que ponen las cajas en su lugar, las almohadas, todo eso. Divina, divina la casa. Está linda la casa, está bien. Sí, está muy bien, está muy fenómeno. Divina, divina. Bueno, ando más con el... Claro, claro. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo bien? Todo bien, sí, todo bien, todo bien. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Qué divertido que es el camión. Ah, el bondi, sí. Muy divertido. Ahora anda con un prolita de Sagrapa Calimestrolio, una vez que le estoy a arreglar ahí el... Ajá. Pero ahora lo arreglo en mi otro. Claro, seguramente, seguramente. Bueno. Con permiso. Y me encantaría conocer a su familia, me encantaría, me encantaría. Y que, bueno, te conozca a mi familia también. ¿De lo que es? ¿De la familia de qué? Un asado en casa, ¿qué le parece? A todo le dice que no, señor. Usted a todo le dice que no. No. Digo, en otro momento, va. No es que no, no... No ahora. Claro. Porque ando con un problemita de gases. Ah, bueno. Pero cuando se pase eso, ya... Bueno, bueno, bueno. Es otra oportunidad, ¿no? Bueno, evacúe, evacúe, tranquilo. Bueno. Qué bien, ¿eh? Bueno, la invitación está hecha, cuando quiera. Listo. Viene a casa y... ¡Totón! ¡Totón! Listo. Bueno, permiso, jugarte, ¿eh? Atienda. Así, con él. A luego. Uriarte, Roldán. Roldán. Roldán y la madre. No, 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 no. Pero, escúcheme, Nachita. Por favor, déjeme que... Estoy hablando yo, Dulcinea. ¿Usted pensó lo que podría haber pasado si yo llegaba un instante más tarde? No, sí, yo pensé. Pero lo que yo me digo también es, a lo mejor, a la niña Violeta le gustó el pichicho. Y ella también tiene derecho a coquetear un poco, ¿no? Ah, claro. Ah, sí, tiene derecho a coquetear, seguro. Pero con alguien como ella, no con un perro pulgoso como ese. ¿Qué? ¿El pichichito ese tiene pulgas? No me tomé el trabajo de averiguarlo, Dulcinea. Qué lástima. ¿Sabes lo que puede hacer? Puede revisar a Violet y ver si no se contagió nada. Nancy, como usted diga, señora. Ahora, ¿le puedo hacer una sola preguntita? ¿Qué tal es la gente de al lado? ¿Usted me vio cara de chismosa a mí? Que yo sepa, son ustedes las mucamas las que saben todo de todos, ¿no? No, sí, sí. Las mucamas, las mucamas, las otras mucamas. O sea, las otras mucamas las dejan salir, aunque sea la vereda. Pero usted, señora chichita, no me deja ni asomar la nariz. Sí, es verdad. ¿Cómo quiere que me entere? Es verdad, es verdad. Vaya, Dulcinea, vaya. Salga a la calle, salga donde sea necesario, ¿eh? Y después, ¿no se puede? Averigüe algo de los nuevos vecinos. ¿Algo? Bueno, todo, todo. Averigüe todo, pero váyase. Todo. Dígame una cosa, Amanda. Sí, dígame, sí. La señora esta, la que tiene el pelo blanco, tipo jabón blanco. Chichita. Chichita. Esa señora siempre tiene esa cara... Amargada, ¿no? Sí, no. ¿Usted me deja que yo hable con total sinceridad? Pero cuéntelo. No, pues son lo peor de lo peor del barrio. ¿Sí? Gente horrible. Hola. Ay, permiso, de cualquier cosa estoy en mi cuarto. Póngalos con agua bendita. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Oh, che. ¿Querés unos mates? No, me ven los pies. ¿Y eso qué tiene que ver? No sé, pero me ven los pies. Yo sé lo que vos querés. ¿Qué? Espérame en el living. Joder, cómo no sé. Puñadita, cómo me conocés. Muy muchachos. María. Hola, María. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Por eso estoy así, Lieu. Ay, porque Mercedes no solamente nombró a ese grasa como presidente de la empresa en lugar de Emilio, sino que le dejó su casa. A él y a toda su familia. ¿Vos sabés lo que es eso? Tenerlos al lado. ¿Podés entenderlo? No, va a ser mejor que... Violet. Aquí le traje su jugo mixto. Dulcinea, sí, déjemelo ahí el jugo. ¿Dónde está Violeta, Dulcinea? Debe estar durmiendo, supongo. Ah, venga. Venga, venga. Tráigamela, Dulcinea. Porque necesito hablar con alguien. Estoy esperando el colectivo, sí. ¿Puedo saber para dónde vas? Para mi barrio, La Paternal. Bueno, te llevo, dale. ¿En bici? No, en mi auto te llevo, ¿sí? Dale, lo vamos a buscar acá. Un par de cuadras está mi casa. Lo vamos a buscar y te llevo. No te vas a quedar esperando el colectivo, que va a tardar un montón. Bueno, dale, dale. Dale, te llevo, ¿eh? Dale, dale. Es acá. Mirá, para que te acuerdes, mi casa queda de la esquina... Sí, igual no voy a ir más. Te llevas nada más. No, 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 te llevo, pero para que sema... Está bien, está bien. Niña Violeta, ven, ven, con Dulcinea. Ven, conduce. Violet, 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 Violet. Violet, Violeta. Ahí. Que era de Dios. ¿Puede ser? ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Qué? La perrita que pasa con mi hija. Eh, que no, no la encuentro. ¿Cómo no la encuentro? No. Debe estar en algún cuarto, con la cama, mujer. No, lo que sucede es que la señora Chichita la quiere ver ahora, en este momento. Y usted sabe cómo se pone cuando yo no cumplo con sus órdenes. ¿Usted no me ayudaría a encontrarla, señor? Perdón. Por favor, por el amor de Dios se lo pido. Por sí, por mí, por mí. No levantemos el tono. Por favor, ¿ok? No da, Dulcinea. No da. No, lo que pasa es que lo que yo digo, como usted es el papá de la niña Violet, entonces a lo mejor si usted la llama, la Pichichita viene. Es verdad, sí. Tiene locura conmigo. Tiene la devoción. Bueno, por esta vez, ¿eh? Nada más. Sí. ¿Estamos? Sí. Bueno, bueno, pero no tan fuerte. Ah. Muy sensible, mi hija. ¿Ok? Sí, como usted diga, señor. Bueno, ya. Violet, 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 violet. Quiri, 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 quiri. y y mamá querida ah así así eso eso hay como necesitaba esto por dios no lo puedo creer y camioncito te gusta mira te lo voy a definir con dos palabras impre y solante las dos mira el agüita está lindo así el agüita está perfecta yoli está perfecta el agüita no sabe lo que es se te va a ir el dolorcito de los pies vas a ver escucha yoli para que seas completa por qué no te cantaba no 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 dale yolita cantale sí se me ha perdido un corazón si alguien lo tiene por favor que lo devuelva ese vacío que hay en mí hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo se me ha perdido suena bárbaro acá y el día tenía razón el eco es fantástico suena no si 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 yo le y siento que me estoy muriendo Pues hay lástima no te dedicamos a cantar no 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 na 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 cada cosa a su tiempo yo no me arrepiento lo vi lo vi dulcinea lo vi tranquilices ese señor ¿lo vi cómo me voy a tranquilizar? No 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 es que es la ley de la naturaleza piénselo así ¡Mi beba! ¡Mi beba! ¡Mi beba hermosa! ¡No, no mire, señora! ¡No me juzguen! ¡Chichita! ¿Qué es lo que nos tengo que mirar? ¡Chichita, chichita, algo espantoso! ¿Qué pasó, mi bebita? ¿Qué pasó? Estaba abotonada con ese perro berreta. ¡No! ¿Eso? Parece que viene del fondo. ¿Qué pasará? No sé, pero parece que es grave, ¿no? Porque nos vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Toma el anillo! ¡Por favor! ¡Esto es una desgracia! ¡No, no, no es verdad! ¡Es una desgracia! ¡Es una tragedia! ¡No, no es verdad lo que me está asustiendo! ¿Qué pasa, Hugo? ¿Cómo que pasa su perro? Por tan malo, alguna vez la violó a mi hija. La violó. La desploró, la desgarró. ¡Su perro de mierda! ¡No, Shager, Hugo! ¡Te va a montar santo, David! ¿Te va a montar santo? ¿Cómo se está burlando de esto? ¡No lo metes a burlar! ¡Pongase feliz y agranda a la familia, Hugo! ¡No me voy a permitir que se ría de este momento espantoso para nosotros! ¡Pero cortenlo poquito, no es pa' tanto, che! ¿Cómo que no va pa' tanto? ¿Por qué sabe lo que es? ¿Sabe lo que es esta perra? ¡Es una perra de raza! ¡Tiene papeles! Hace años que buscamos un novio para ella, un novio que sea de raza. ¡Normal que los perros hagan la cosa! ¡Pero, claro! ¡Pero esto no es un perro! ¡Nuestra hija! ¿Cómo se atreve? ¡Pero agradezca, viejo! ¡No hizo servicio de la tarola sin matar sal! ¡El mío también es con papeles! ¡El mío que vino de regalo lo tuve que desenvolver! ¡Lo voy a matar, Rodan! ¿Me escuchó? ¿Quién va a matar? ¡A usted lo voy a matar! ¿Qué pasa, hombre? Perdón, pero no éramos que nosotros éramos buena gente, que estábamos todo bien, vecinos, malanudos... Ustedes no son buena gente, no son buena gente, nosotros somos gente. Ustedes son una porquería, ¿me entendió? Ah, nosotros somos una porquería. Sí, una porquería y de ahora en más estamos en guerra, ¿entendió? En guerra sin cuartel. Como usted diga, Huarte, usted quiere así, así estamos. Entiéndalo bien, no voy a parar hasta destrozarlos, ¿está claro? No voy a parar hasta destrozarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!